Gracias Gracias te doy por la vida Señor Gracias te doy por esa bendición Me encontraba yo un día caminando por la calle dando vueltas en mi mente Que sentido tenía la vida con problemas en mis hombros que los veía tan grandes Buscándole remedio pero no la llevaba salida al momento me senté Y lágrimas rodaron me sentía yo tan solo y el mundo se me venía encima Me decía por Dios que castigo más grande me has dejado solo Y no sé cómo levantarme lo que yo no entendía porque eso me pasaba Tu presencia o mi Dios era todo lo que necesitaba cada día que pasa A problemas nos enfrentamos por muy grandes que sean de Dios no hay que olvidarnos Reflexioné en ese momento mi justo que estaba haciendo Renegándole a Dios que siempre es tan bueno en lugar de reclamarle Yo tenía que pedirle que con su gran misericordia del mal a mí me libre Gracias te doy por la vida Señor Gracias te doy por esa bendición Gracias te doy por la vida Señor Gracias te doy por esa bendición Vengo ante ustedes ahora a contarles que con nosotros por siempre anda alguien Que dio su vida para nuestra salvación Derramando su sangre sufriendo con mucho dolor Siempre camina protegiéndote a tu lado Nunca te abandona agarrado de tu mano Dándote cariño, dándote amor Pero sobre todo dándote su bendición Contigo en tus problemas, alegrías y tristezas No te dejas solo, aunque así lo creas En las buenas y en las malas, pídele en oración Pero sinceramente, abre tu corazón Él siempre te escucha, eso nunca dudes Un amigo fiel al que siempre tú acudes Como buen pastor, Él siempre te está cuidando Aunque nos perdamos, Él nos estará esperando Gracias te doy por la vida Señor Gracias te doy por toda tu bendición Por todo lo que distes, por todo lo que das Y por lo que en un futuro en mi camino tú pondrás Agradecido mi Dios por todo en esta vida El aire, el agua y en nuestra mesa la comida Por la familia, por los amigos, por el trabajo, por la salud Y por todo aquello que siempre me das tú Gracias Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Bendice grandemente nuestras vidas Bendice a nuestros padres y hermanos Te pedimos que cubras de tu amor A aquellos corazones llenos de rencor Porque con tu amor cubres al mundo Y le das sentido a nuestra vida Gracias Señor por la vida